¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Fire Emblem Path of Radiance junto a Mr. Onion! ¡Muy buenas! Bueno, en la parte anterior nadie murió, nadie murió y nos trajimos a Sinon de vuelta, arrastras un poquito, yo creo que estaba medio desangrándose. Y bueno, el caso es que sí, parece que el contraataque ha comenzado con buen pie, pero Soren tuvo una charlita con nuestro amigo Nasir, que aunque al inicio sí que parecía que estaba de nuestro lado, ahora como que está con el enemigo que ha avisado de nuestra presencia y cosas así. A ver, más bien sospecha. Sí, bueno, no sospecha, parece por ahora. Así que está la cosa ahí un poquillo tensa entre ellos. Pues venga, vamos a continuar. Vale, ahí tenemos Dain. Realmente Dain no es tan grande. Hay el idioma de... Ah, sí. Casi parece igual que el que hablaba Rayson y el... Sí, es el mismo. El recién creado ejército crimeo de la princesa Elincia marcha hacia Thor Garen. Dirigido por Ike, se lleva su primera victoria. Thor Garen es una gran muralla que protege la frontera de Dain. Se considera un obstáculo insalvable y está guardada por la élite militar. Sin embargo, la fuerza del ejército crimeo liderado por el general Ike supera las previsiones de Dain y Thor Garen Kahn. Tras descubrir el interés de Galia en la guerra, Ike no pierde el tiempo y da la orden de seguir penetrando en Dain. Las ruedas de la historia, detenidas desde la caída de Crimea, vuelven a chirriar lentamente. En el momento sin problemas. Luego vendrá el caballero negro y nos destruirá a todos, pero... Bueno, ¿y este cómo lo matamos? Responsabilidad. Nos damos la vuelta. Ya está, ya perdimos. Uf, muchos voladores. Uf, gente fuerte. Naesala, rey Naesala de Kilbas. Debo hablar contigo ahora mismo. Vaya, la general Petrin. ¿Qué te trae por estas cumbres heladas? No perdamos más tiempo. ¿Es cierto? ¿Los crimeos han vencido en Thor Garen? Odio tener que confirmarlo, pero así es. ¡Ah! ¡Calla Che y perro inútil! ¡El grupo de esa niña caprichosa lo ha derrotado! ¡Pedazo de inútil! Estoy seguro de que no ha sido solo culpa del general. Se decía que Crimea era débil y que Thor Garen era inexpugnable. Sin embargo, ha sido derrotado. Me da la impresión de que alguien ha subestimado al enemigo. ¿No crees? ¿Qué? ¿Te atreves a insultar a Daen, cuervo? Algunos han perdido su vida por menos. ¿Insultar a Daen? ¡Nunca! Por favor, general Petrin. Constato hechos simplemente. La batalla anterior no importa. Detendremos al ejército de Crimea aquí. Yo mismo saldré a luchar. Parece que lo has preparado todo para el espectáculo. General Petrin, Kilbass permanecerá del lado de Daen. Siempre que se nos pague, por supuesto. Si lo único que necesitáis es oro, nuestra amistad nunca se marchitará. Procura demostrar que merecéis lo que os damos. ¡Oh, masa! ¡Ven! Sí. Ayuda al rey de Kilbass y detén a los crimeos. No metas la pata. ¿Entendido? Confiad en mí, general. No toleraré otro fracaso, rey de Kilbass. Acaba con ellos. Y que sea rápido. ¿De acuerdo? Estoy harta de quedar en ridículo por culpa de esa guarra crimea y su lamentable banda de esbirros. Falta una parte de mi paga. No te preocupes, está todo preparado. Te pagaremos cuando cumplas con tu parte. Mientras eso esté claro, todo irá bien. ¿De acuerdo? Me voy. ¡Maldito perro! Es un crápula incluso para la moral subhumana. Crápula, no me sonaba esa palabra. A la mínima oportunidad, me la clava por la espalda. Parásito volador. No, yo sí lo escuché crápula, pero es una palabra un poco antigua. Ah, sí, esto es lo de la batalla. Sí. Mucha gente. Exacto, no hubo ninguna baja. Sí, eso fue en otro universo. Exacto. Vale, pues va... Casi me equivoco del botón. Vamos a guardar. Nos vamos. Sin verla ya al... Bueno, iba a decir los apoyos. No sé si de apoyos tenemos algo. Eh... No. Estamos esperando a Sol, así que no sale. No. Ah, mira, podemos hacer el B de Lee sigil. Eh... Oscar... Ah... Y ya está. Ah, mira, se puede ver aunque se alce. Sí. Ah, bueno, Gatry, pero no voy a usar a Shino, así que... Vale, pues tenemos entonces dos por ver. ¿Latric contra quién tenía? Astrid y Marcia. Ah, vale, paciencia. Eh, venga, vamos a ver el de Rolf y Shinnon primero. Tío Shinnon, espera. Tío Shinnon. Se llama tío, qué mono. ¿Qué quieres, Rolf? Eh, je, je, mira. ¿Por qué me enseñas esto? Solo es un trozo de madera combado. No, Shinnon, es un arco. Tú me regalaste mi primer arco. Y ahora quiero devolverte el favor. Lo he ido taqueando poco a poco. Ya sé que no es el arma con el mejor aspecto del mundo, pero... Espero que te sirva. ¿Shinnon sea al menos bueno con el niño? Buah, con un poco de imaginación... Creo que podría llamarlo... Arco. Pero se va a romper la primera vez que lo use. ¿Quieres que me quede desarmado en plena batalla? No, claro que no. Mira, para empezar has usado la madera equivocada. Es demasiado rígida. ¿Te acuerdas del arco que te hice yo? No se parecía a este, ¿no? Pero... Me ha costado mucho hacerlo. Debería ser como el tuyo. Pobrecito, me está dando lástima. Ni de lejos. Ni de lejos... ¡Pobrecito, Shinnon me cago en todo! Maldita sea. No lloriques. Mira, te voy a dar un par de consejos. ¿Sí? ¿De verdad? Joder, qué rápido se ha recuperado. Las lágrimas de cocodrilo. ¡Qué bien, fenomenal! ¡Te quiero, tío Shinnon! En realidad es un maldito manipulador. Es verdad, el niño este tenía un lado psicópata. Ya se me había olvidado. Vale, vale. Deja de comportarte como un perro faldero. Rolf, estate quieto. Bueno, a ver... Me he quedado con ganas de verlo más. No, a ver... Eso se puede ver. A ver, claro. Hay vídeos y páginas que tienen todos los apoyos y tal. A ver, se puede meter hasta un 6 con todos los apoyos, eh. Bueno, tiramos yo creo 6 vídeos extras. No, no, me he vuelto con ganito. No, no, me he vuelto con ganito. No. No, pero es que, claro, no vamos a llevar a Robby y a Shinnon. No, los dos están muy bonitos en almacenes. Incluso en mi partida original, aunque Shinnon sí lo usé... Es que no tiene muchas razones para usar ambos, la verdad. No. Y a ver, va a decir, Shinnon realmente sabe hacer arcos. Precisamente los mejores arcos son suyos. Sí, sí. No, él es pro. Lo que pasa es que, bueno, su comportamiento no es el más agradable. Bueno. Uy, no. Ah, vale. Creí que había puesto Oscar y Gil por alguna razón. Se me ha ido la pinza. Vale, Liz y Gil. Apoyo B. Liz... Vaya, vaya. La linda gatita. Otra vez. Gil. Me llamo... Gil. Bien, Gil. ¿Qué te trae por aquí? ¿Tienes alguna otra pregunta estúpida? He estado pensando. Y no acabo de entender algunas cosas. Endain nos contaron desde pequeños que atacáis a los humanos sin compasión. Que sois animales salvajes. ¿Un laguz atacará a un humano? ¡Ugh! ¡De ninguna manera! Nos desagrada la compañía de los humanos. No queremos tener nada que ver con ellos. Hasta rugiros me parece una pérdida de tiempo. Pero Endain todos creen lo que te digo sin cuestionarlo. ¿Por qué? Yo empecé a dudar cuando os vi luchar al lado de Ike y otros humanos en el mar del sur. No sois como os imaginaba. Desde que era pequeña, me llenaron la cabeza de mentiras terribles. Andáis como nosotros y habláis. Incluso reís. Os parecéis más a nosotros que a los animales. ¡Qué gran alivio! ¿Por qué empezaría la guerra entre los humanos y los subhumanos? ¡No, Jill! ¡Viene Ike desde lejos a darle con la chancla! Quizás esté en nuestra naturaleza. No tengo respuesta a eso. No soy yo quien debe decir si la diosa nos hizo de tal manera o si es que somos dos razas que se detestan mutuamente. Pero sí sé que Galdia, Fénicis y Kilbas tienen motivos para odiar a los humanos. ¿Qué motivos? Esclavizarnos, matarnos... ¿Lo preguntas en serio? Supongo que los humanos no querrán horrorizar a sus crías con su pasado. No me extraña. Mira, hace siglos, siendo Benyon aún una monarquía, sólo existían Benyon y Goldoa. Goldoa era tal como ahora, una nación aislada habitada por tribus dragón. Los demás laguas vivían en Benyon con los humanos. No tenía ni idea de que los humanos hubieran convivido con subhumanos en Benyon. El primer rey fue humano, aunque nuestra fuerza nos llevó al poder con más frecuencia. Pese a la armonía que proporcionaba el sistema, los senadores le dieron la espalda. En nombre del apóstol, se pronunciaron en favor de un reinado exclusivo de los hombres. La guerra civil no tardó en empezar. Cegados y confiados, los reyes laguas subestimaron la situación. No hubo escapatoria. Cogidos por sorpresa, mis hermanos sufrieron derrota tras derrota frente a las armas y la magia de los humanos. Fue el comienzo de una larga y ociaga época, el principio de nuestra esclavitud. Tras doscientos largos años, un puñado de laguas logró escapar de su encierro y salir de Benyon. Las tribus felinas huyeron a las montañas y regiones boscosas desconocidas, donde se maldijo la existencia de los hombres. Las tribus aladas, por su parte, escaparon a las distantes islas del sur. Así se fundaron nuestros reinos. Tuvieron que pasar ochenta años más y perderse muchas vidas de nuestros hermanos para lograr la independencia. Por eso luchamos. Ahí reside nuestro odio. Los humanos no quieren que sus antiguos esclavos funden países y sean tratados como iguales. Los laguas arrastran la vergüenza del pasado en sus corazones y aún pelean por la libertad que vosotros dais por supuesto. Esa es la verdadera historia de Tellius. No me extraña que los humanos quieran enterrarla. No sé qué... ¿Qué decir, idiota? ¡Piensa! ¡Piensa en lo que te he contado! ¡Piensa en lo que has oído y lo que has visto! ¡Si no, no vuelvas a presentarte ante mí jamás! Sí... ¡Joder! Pobre Gil, se ha quedado muy... Bueno, ahí se sabe un poco de historia. Sí, nos han dado mucho lore en este apoyo, la verdad. Vale, y nos quedan los dialoguitos. Sí, básicamente... Gil más las aves. Bueno, Raison no está. ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Sí! ¡Mist, cuidado, que te resbalas! ¡Mist! ¡Me he caído de culo! ¡Jeje! ¡La nieve está muy fría! ¡Ten cuidado! ¡Vale! ¡Mira, Gil! ¡Voy a hacer un muñeco de nieve! ¡Jeje! ¡Mist se ha olvidado que estamos en mitad de una guerra! ¡Jeje! Se lo está pasando muy bien. ¡Gil! Dice alguien... ¿Quién anda ahí? ¡Oh, mira! Nuestro amigo. Soy yo. ¿Capitán Har? Pero... ¡Esto es territorio enemigo! He estado buscándote desde que desapareciste en Toha. Pensé que estarías persiguiendo a los crimeos. No imaginaba que te habrías unido a ellos. Al principio fue solo por las circunstancias, pero... Ahora es diferente. Estoy con ellos porque es lo que quiero. Tras pasar un tiempo con ellos... Y conocer a los Laguz... Me he dado cuenta de lo estúpida que he sido. ¿Laguz? Nunca pensé que oiría esa palabra de alguien que decía subhumano con tanto odio. ¡Sí! Hace un momento la usé varias veces. Supongo que ese apoyo se podría haber conseguido antes. Parece que has tenido buenas experiencias en este pequeño ejército. Sabría que si alguien pudiera entenderlo serías tú, capitán. Así que estás creando tu propio sistema de valores. Eso está bien. Está muy bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Si sigues avanzando, te encontrarás con el general Shiharam en poco tiempo. Mi intención no fue nunca causarle problemas a mi padre. Sin embargo... Como soldado de este ejército, me enfrentaré a él sin miedo y con la cabeza bien alta. Das muestra de una gran determinación. Así es. Bien. Creo que no queda nada más por decir. Adiós. La próxima vez que nos encontremos, seremos enemigos. Prepárate. Y descansa bien. Sabes que es importante. No. Está bien. No. No. Aquí está. Lo que estaba pasando, así que he venido a buscarte. ¿Qué hacemos? No sé lo que están diciendo, pero parece muy serio. Jill sirvió en el ejército de Dain. Para ella será muy duro luchar contra sus paisanos. No importa lo preparada que piense que está. No puede ser. No puedes dejar que luche contra su propio padre. ¿Ike? Puede que sea mejor que se quede en el campamento. Solo mientras estemos en Dain. Pero es una unidad que uso. No me la dejéis fuera. Lo ponen en primera fila para... A ver, siempre tenemos que dejar a alguien fuera porque no hay sitio, pero... Yo más adelante diré una curiosidad de Shihara ni esto, pero todavía hay que esperar un par de capítulos. A ver, ya nada. Me da igual el número de enemigos, pero no puedo con esta nieve. ¡Se me están escarchando las alas! Eso parece grave. ¿Podrás volar? Sí, podría volar. Estas alas son de verdad. Están hechas de carne, huesos, sangre y plumas. Yo no hiverno, si es lo que insinúas. ¡Rayos! Los birds nunca sabéis cuando estamos hablando en serie y cuando en broma. Ah, ¿entonces era una broma? Lo siento. Vaya, con sinceridad. No me lo esperaba. Parece que estás bien educado. Por cierto, quería preguntarte una cosa. ¿Qué posibilidades tenemos de ganar? Estamos en gran desventaja. ¿Qué? Eso no es lo que quería, Weir. Tienes que mejorar mucho, General Beorg. Estoy aquí. Si perdemos, no podré volver con la cabeza alta a Fénicis. Estamos en desventaja, pero no pienso perder. Debo encontrar a un hombre de Dain. Yo seré lo último que él vea. Bien dicho. Me gustaría que las nuevas generaciones supieran hablar así. Hay muchos en mi país que más que halcones deberían ser gallinas. Me gustaría devolverlos al huevo del que salieron para educarlos como debe ser. ¿Saliste un huevo? Bueno, han respondido una de las dudas que teníamos. Pero hay como que se ha flipado. Se ha quedado muy flipado. En plan, ¿qué? Es una forma de hablar. Parecido a una metáfora. Hace muchas generaciones que ya no nacemos así. Bueno, en algún punto lo hicieron. Vaya. Yo pensaba que sí. Que veo, Ork, más tonto. Bueno, ya me voy. Tengo que calentar un poco antes de que empiece la batalla. Ya me imaginaba que lo del huevo era una broma. Pero nunca se sabe con estos pájaros. A ver, la gente son muy parecido a lo humano. Yo creo que esto no se va a decir lo de... Bueno, vamos a ver el apoyo del huevo. Sí. Por lo que me... Perdona, ¿tienes un momento? GeneralAink, ¿qué quieres? No es nada importante. Solo quería saludarte. Muy considerable. Tu rey es muy generoso, ¿verdad? Y no hablo solo de Raison. Dejó a dos de sus sirvientes. No entiendo. Supongo que Raison se disculpó por privarle de vosotros. No sé, ¿he malinterpretado algo? No lo sé. Pero sé que el rey puede sobrevivir sin nuestra ayuda. Sí, él está muy fuerte. ¿De veras? Es impresionante. Me han dado el título de Lord. Pero todavía no sé dirigir a este ejército yo solo. Titania y Soren se ocupan de todos los detalles. Y eso es lo único que evita que nos sumamos en el caos. Nuestro rey no hace nada especial. Todos cumplen con su deber. No hay caos. Todos confían en él, ¿no? Es... Normal. En la sociedad Naguz, el más fuerte es el rey. No como los Beorcs. Para los que el poder depende de la sangre. Los Laguz son fuertes. Lo siento. Puede que te haya ofendido. No, estoy de acuerdo contigo. Escoger a quien gobierna por la fuerza en vez de por la sangre tiene mucho más sentido. Cuando nos enfrentamos a Benyon, íbamos primero a por los grupos más débiles y los eliminábamos. Las armas Beorcs pueden ser muy peligrosas, pero no todos las usan bien. Como los Beorcs escogen a sus mandos por la sangre, suelen estar desequilibrados. Esa es la debilidad de los ejércitos, Beorcs. Para ti, General Like, se acerca el momento de la prueba. Es cierto. No importa lo fuertes que sean los individuos. No sirve de nada si no son fuertes unidos. El poder de un ejército viene de la gestión y del mando. Es bueno saberlo. Gracias. No, a ver, yo entiendo que Aika tiene precaución porque no tiene ni idea. Es como este pueblo, realmente. Sí, realmente sí. Si no fuera por Titania y Soren estaría muy perdido y todo el pobre. A ver, había... No, habilidad no. ¿Había alguien así que estuviera como muy a puntito de subir? Ah, sí, mira, Nefony. Es verdad, habría que forzarla a subir un poco fuerza. Sí, fuerza habría que forzarlo. No estaría mal. Soren está a punto de subir también. Soren equilibrado. Soren no va mal. Pero tiene mucha defensa, la verdad. Va a ser un mago. Tiene un nivel... Ojo, 24 resistencia. Ya, bueno, Riz. Es que Riz ha subido resistencia siempre, yo creo. Prácticamente. Tiene 42, 3, 3. A la Gatry le queda poquito también. Bueno, vosotros ya. Bueno, falta... Sí que está por aquí el pobre Moiz. Súper abandonado. Va a haber que llevarlo esta vez. Está lentito, eh. Ya, la verdad. A ver, Void tampoco es el tío más rápido. No es extremadamente lento, pero... Ahí está. Vale, bueno, vamos a ir primero con... ¿Dónde está mi amigo Soren? Que él me da más igual. Arriba, arriba, arriba. El Soren está más. Va aquí. Él, bueno, aunque tenga un nivel un poco más cuestionable, tampoco va mal. Pero en FNI sí que hay que ir con látigo. Oh, Dios mío. ¿En serio? Sin comentario. He guardado antes de venir aquí. No, no he guardado. ¿No he guardado después de los apoyos? A la guasa y después de los apoyos, sí. Ah, vale. Me has liado por un momento. Bueno, si es un nivel malo, lo reintentamos con Soren. No, Nefenib. Estad erróneo. La magia no era la indicada. Segundo intento. Nefenib. Por favor, magia no. Fuerza. Ya está. No más, ¿para qué? Lo dejamos así, ¿o? A ver, sube a Soren. A ver, dependiendo del nivel de Soren, venga. Y porque, a ver, no pasa nada porque el nivel es malo es improbable. Ya. Ya lo sé. Vale. Pues no sé cuál ha sido peor entre los dos que ha tenido Soren. Yo creo que es la mejor vida que eso. Eso es peor. Vamos a probar otro. Ay, Nefenib. Tercer intento. Estaría bien que no sea solo puerta. Oh, mira. Me vale. Me vale. Incluso aunque Soren tenga un nivel malo, creo que se lo voy a perdonar. Como no suba nada. No hables, por favor. No hables. Vale. Mucha mejor que antes. Sí, estos sí son niveles decentes. Vale. Creo que no había nadie más, ¿no? Bueno, no, no, espera, no. Voy no, le he quedado más, sí. No, 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 no hay nadie más. Vale, estamos bien, así. Pues voy a organizar rápidamente equipo y demás y tiramos para adelante. Bien, pues ya estamos listos. Toca entonces ir marchando. Sí. Sí, gracias a Nani Leida por el dibujo que no es más que lo acabo de ver. Ah, sí, el delante del vídeo. Y hay alguien que dice que tenía Mía con 9 de ataque. Así a nivel 17. Es como... Tienes que subirle poca fuerza. Oblígala en la base, porque... Uno comentó y también dice que les pasa lo mismo con Mikaya con poca vida, pero Mikaya es normal. Y se muera muy fácil. Mikaya es de la secuela. Sí, sí. General, parece que hay muchos soldados enemigos. La mayoría son de Daim, pero hay algún cuervo de Kilbas. ¿Más que en la última batalla? Sí, hay muchos. Pero lo más raro es que el propio rey de Kilbas está con ellos. ¿El rey de los cuervos está del lado de Daim? Sí, y comparado con los demás, el rey es una amenaza de verdad. Obviamente él no es rival para nuestro rey. De todas formas, hay que tener cuidado. ¿Un destacamento bajo el mando del rey de Kilbas? Es lo peor que podía pasarnos. El resultado de la batalla depende de cómo lidiamos con los cuervos. ¿Soldados de Kilbas? ¿Qué nos puedes decir de ellos como miembro de las tribus aladas? Por favor, no nos compares con esos carroñeros. No nos gustan los cuervos. Ya sabes que Daim no supera en número. ¿Hay alguna forma de hacer que los cuervos abandonen? Sería muy útil para nosotros. Bueno, supongo que podría entrevistarme con el rey de Kilbas, si fuera necesario. Sin embargo, no creo que mi charla con él tenga ningún efecto. Si quieres, lo intento, pero no esperes que consiga nada. No me importan las circunstancias. Nunca volveré a hablar con un cuervo. ¡Uy, pues lo vas a hacer! Sí, dentro de poco. Hagamos lo que hagamos. Permanecer aquí sentados es dar más tiempo al enemigo. Tienes razón. ¡Vamos! ¡Adelante! Uh, esto ha sido rápido. Eh... Vale... ¡Rolv no! Vale, hay que meter a Rayson. Sí, Rayson es todo dentro. Bueno, Rayson o uno de los otros dos. Pero creo que Rayson va a ser más útil. No, no, no. Rayson es el que... Mira, Mo mira primero el mapa. Quiero mirar dónde está este. A ver lo de esta suyo. ¿No hay sala? Eh... ¡Oh, hay una balista! ¡Hostia! ¡Hijos de... Esos son peligrosos, ¿eh? Es que me revienta a Rayson. No voy. Sí, esos son muy peligrosos. Tienes que ir a por ellos. ¡Oh, Dios mío! Bueno, Marcia está ahí. Para ello. Ah, sí. Esto me recuerda a una cierta pantalla que no hemos llegado. Que me mataron a Rayson casi al final. Y... ¡Grité un poco! No voy a mentir. A ver... Los stats son estúpidamente ridículos. Sí, mejor no molestamos al pájaro, ¿no? Ah, tiene emboscada, pero bueno. Ah, en vendaval. Hostia, que... O sea, que encima no puedo atacarle con un volante. No, pero sí. Esto significa que es para que ha apalanzado más que al... Ah, y tiene un biorritmo regular. Normalito. Un poco superior. Es importante. Hostia, pero que es que me dobla literal a todo el equipo. Y te mata. Tiene una fuerza muy alta. A lo mejor Gatti es el único que podría resistir. Si me ataca con magia, no. Eh, no. Si te mata... Si te ataca con magia, estás muerto. De ir a la resistencia. Que por físico Gatti es, tíos. Pero la magia encima, ¿cómo le doblen? A ver, tiene una magia... Decente. No le iba a decir regular porque es casi todo tu equipo. Ya. Bueno, para sus stats es regular. Hombre, tiene una espada de estas mágicas. Espada sónica. Uy, tiene un adepto. Cuidado. Sí. Este hay que tener cuidado. Debería mirar más a menudo la habilidad de los jefes. Pero enemigos normales no creo que tengan así nada importante. El curandero... Ah, el curandero lo toca molesto. Tienes que matar al jefe solo. Hay que tenerlo en cuenta. Vale, el tirador. Cuidado con el mí. No me extrañaría que este jefe se mueva también. Esos dos vallachers tienen que morir. Bueno, incluso el tercero. Todos. A ver, puedo matar a estos dos y este aún no llegaría. Pero, joe. Yo creo que allí no le harían mucho daño. Pero... Este no llega al de... No llega arriba. Pero este sí llega a donde está. Bueno, atacarlo y huir. Tengo que tener mucho cuidado con los voladores aquí. Aquí el único volador que yo temo es Razor. Si Razor se muere. Directo. Ya, bueno. Yo después del destino de Gil la última vez tengo un poco de miedo. No, es que el chino le hizo crítico. Y si no... Vamos a decir, los chinos realmente tienen buen crítico. Ya, y tenía arco del valor. Que tampoco es un arco potente. Vale, a ver. Supongo que lo idóneo es que a lo mejor alguien se cargue a este rápido. Este le demos el rodeito un poco. Y este supongo que un volador va a ser lo mejor que vaya rápido. Marcia. Y Marcia tiene esto, Delfi. Así que no pasa nada con ello. A ver, Void tiene que entrar. Que si no se va a quedar muy atrás. Astrid tiene mucho nivel. Quizás sabría que... ¿Sabes que...? A ver, ¿he visto alguien nivel 6? Ah, no, ese es Liz. Nos dice que está más bajo de lo que parece. Claro. Quizás Astrid debería descansar. Sí, Astrid debería descansar. Sí, un capítulo. Y vamos a meter al pobre Void que ha estado ahí de descanso. Y ya está realmente. Titania, que creo que no va a haber sitio para Titania. Lo siento por ella. No, yo recuerdo que Yanaf... ¿Era Yanaf? No, Urqui tenía un apoyo gracioso. No recuerdo. Ah, sí. Creo que lo shippeaban mucho. Sí, por eso hay un shippeo. Tú, Rayson, mira de lejos. A ver, Patria al frente. Puede que en algún momento Riz se tenga que descansar. Pero Riz, ¿ahora que puede luchar? Riz... Bueno, todavía está a nivel así. Tampoco va tan adelante. Sí, sí, sí. Y bueno, listo. Aprovecha que tienes esto alto. Mía, atrás. Tranquilo. A ver, juego. Que mía vaya. Que el riesgo que le pusiste. Si no, estoy crítico. ¿Por qué me odias tanto? Estamos hablando de cosas serias. Mía. Vamos allá. Ha llegado el ejército de Crimea. Este será el lugar en el que se detenga su avance. Estos vagabundos crímeos se han unido con mercenarios de Ben. He oído que tienen a un traidor en su seno. Y aún así siguen adelante. ¿Qué grupo más extraño? Rápido y con contundencia. Supongo que ya lo sabes. Pero si no nos ocupamos de Naesala, estaremos en desventaja. Sí, ya he oído lo de los cuervos. Aún así, no esperarás que nos escapemos sin plantar cara. Ahora que lo pienso, el rey de Kilpas y el príncipe Rayson eran buenos amigos. ¿Le has pedido que hable con el rey? Sí, pero se niega. Creo que Naesala es responsable de la captura de Rayson a manos del duque de Thanos. Entiendo que no quiera hablar con él. ¿Y los halcones? Ellos también son de las tribus aladas. Seguro que pueden encontrar algún punto en común. Lo cierto es que no se mostraron demasiado entusiasmados. Podrías ordenarles hablar con él. Hay una rivalidad entre clanes que no puedo entender. No insistiré en ella. Forzarles al diálogo no me parece justo. Dejaré que hagan lo que quieran. No me extrañas de ti. Sin embargo, hay ocasiones en las que es necesario dar órdenes impopulares y... Es posible. Pero yo hago las cosas como mejor sé. A mi manera. ¡Vamos, adelante! Sí, en realidad le estamos obligando, pero bueno. Vamos a dejar un poquito los de las ballestas en la mira. Vale, y este llega hasta el mismo punto de la ballesta. Ok. Uh, hacha asesino. Vale, ¿hasta dónde llega el del hacha? Pues ese va a ser mi límite. Bueno, a ver, a Gatry no creo que el crítico le hiciera tanto, pero... Pongo a Gatry. Yo creo que lo aguante, incluso, aunque me hiciera el crítico el del hacha. Nada, el Gatry se ha sobrado. Gatry no lo mata un físico. Más gente. Bueno, boys mejor que no se metan en el rango del del hacha. Sí, obviamente creo recordar que si Villana, Fjord, que intenta hablar con este, pues, con esa la, pues, vete por ahí. Más bien. Ah, que no sirve si los llevas a ellos. Eh, no sirve, lo que hay conversación especial y eso, pero... Tengo que recordar. O sea, que tiene que ser Rayson por nada, dices. Sí. Pero no es mala idea llevar a los pájaros si no tienes buenas unidades, porque ellos sí que pueden aguantar a Ana y Sala. Si están transformados, claro. Bueno, ya que estás, pues, pues, hazlo. Sube un poco de nivel, aunque sea. Tanto, sí. Diez puntitos. Como un bailarín de toda la vida. Vale. Si quieres recordar si se transforma en mapa. Ah, es verdad, Illiana, claro. Si la de acá antes. Si, creo que curaba lo de alrededor suyo. Ahí viene el rotísimo. ¿No creas que me quites tanto? No. No, no. Precisamente quizás Oscar sea capaz incluso de llegar a este, en este punto. Ah, vale. No pensaba que el de la espada iba a ir a por otro. Vale, Gatry ya va a subir de nivel. A ver, ya digo, incluso aunque hiciera el crítico, no creo que Gatry muera. Buah. No. No, ahorita. Ay, me muere. A ver, Gatry. Bueno, muy buen nivel, la verdad. Incluso velocidad, que él tiene un crecimiento bajillo. ¿Me vienen todos? ¿Ah? Sí. Uh, que había pájaros. No los había visto. Bueno, ten cuidado con ellos. Me la podían haber liado muy fácilmente. Porque esto te habla de la Nailiana, ¿no? Supongo. Ah, no. No, 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 no. A ver si se transformaban o son más rápidos o en mi imaginación. Eh, supongo que sí les aumentan los stats al transformarse. Pero bueno, eh, de momento no llegan. Aún van a tardar unos cuantos turnos en transformarse. No estoy más a la coraza. Vale, tú tienes un lanza y todo. Eso no te va a hacer nada. Nah. Vale, Boyz tiene que matar. Boyz tiene que ir subiendo de nivel. Boyz, vamos a ver. ¿Cómo vamos de esto? No, tú mueres, eh. No, te dejó uno de vida. Te dejaría a uno de vida. No te mataría. Pero aún así, si Liana puede debilitarlo un poco, no... Lo mata. Lo mata. Lo mata muy muerto. Y supongo que también. Sí, lo mata. Pero vamos, suerte con Boyz. Él tiene mucha suerte. Si no muere, pues ya está. Si no, ahora viene Riz o quien sea a curarlo. Venga, Boyz. Boyz, Boyz. No falles, Boyz. Confía en Boyz. ¡Hala! ¿Ves? Hay que confiar en Boyz. Él está bendecido, estoy segura. Dime, aquí Potra tiene Boyz. No se la cree ni él, yo creo. Bueno, siempre tiene Potra. Sí. Lo gracioso es que su suerte en realidad es un poco baja. Vale, siguiente. A ver quién está. Un al uno. No hay nadie al uno. Ah, Ileana. Pues me voy a matar a otro. No, Ileana puede hablar bien. Sí, no. Ya se recuperó bastante. Ahí que íbamos a Tormo. Joder, es que de verdad me lo planteé. Que iba muy mal la porra. Me pregunto si Oscar llegará. No. Sí, llega. Bueno, llega con una jabalina. Sí, le llega. Lo único que me preocupa va a dejarla en el rango de todos esos. La mata también. Oscar, no falles. Oscar, no falles. La ha cogido muy raro. Sí, nada. Muy extraño. Mira que la hacía un poco. Tendré que echarse más atrás para lanzarlo fuerte. Sí. Bien eso. Creo que he puesto un paso para atrás, ¿no? Sí. Ah, sí. Estos supongo que llegan también, ¿no? Sí. ¿Llega más de uno? Me preocupa un poco. Pero bueno, vamos a avanzar a Gatry. No, Oscar no me preocupa. A ver, aunque este tenga el machacacoraza. Juro que Gatry esté en peligro. Vamos a dejar este fijadito por si acaso. Ahora que pienso, no podemos usar las ballestas porque no hay ningún arquero. Me. ¿De todas formas, Street con el caballo podría usar la ballesta? Ahora que pienso, posiblemente no. Aunque, bueno, quizá pueda usarlo. El problema es que atacar a este significa que me pondría en el rango de Nelsa. No, tendrías que intentar extraer los Jardinitas Wyvern. Uh, además hay uno que está promocionado. Sí, tendrías que atraerlo porque encima tiene un alcance muy alto. A ver, ¿cómo alejaba? Vale. Vale, sí. Tengo un huequecito para atraerlo. Digo, la ballesta no te va a matar. Sí, que me ataque la ballesta. Bueno, es verdad, si Marcia tiene el anti... Vale, puede acercarlo y no va a haber problema. ¿Cuánta velocidad tiene? ¿Puedo arriesgarme con la de acero? ¿O es mejor que...? ¡Ah, es enorme! ¡Buah! La voy a doblar incluso con acero. Lento de nariz. De todas formas... Eh... Soren, ponte un poquito... Vale, está pillado. Acércate un poco por este lado. Por si se acercan los dos y necesita ayuda. Razor, no. ¿Cómo que Razor, no? No, no, Razor no. Que no se acerque Razor también. Si te ataca uno... Espera, no hay aquí un antilagún con algo de eso. A cero. Vale. Uh, estos. Vale, este necesita un turno más. El otro aún le falta un poquito. Es más, a algunos es posible que lo mate incluso antes de que se transforme. Sí, pero el de la ballesta tiene que matar un volado. Sí. Pero más es que el de arriba es importante matar. Si no, si no vienen a esa, ahí te... Y adiós. Ya. ¿Llegamos a conseguir alguna magia de estas a distancia? Eh, sí, pero no sé si alguien capaz de manejarlo. Posiblemente. Oscar. ¡Odian a Oscar! Pon. Siempre va por él. Tiene jabalina, ¿no? Anti-hache. No sabía que tenía anti-hache. No me había fijado. Creía que me iba a atacar en físico. Ahí viene esquivado. Pepe, me quedo ahí doblar. Bueno, es un espadachín. Bueno, tampoco quiero que doble a ver si le hace mucho daño al pobre. Sí, mejor. A ver, no creo que me haga mucho, la verdad. Buah. Buah. Está muerto. Se ha cabreado. Es como... ¿Qué te atreves a atacarme con esa mierda? Me viene pisando fuerte Galtry. No, un corazón nunca viene mal. Pero no es mi clase favorita. Yo no suelo ser demasiado de usarlos. Pero bueno, hay algunos Fire Emblem en concreto que sí los utilizo. Por ejemplo, en... En el Fates. En Conquista. O sea, si no usas a Effie, es para pegarte. Ya, Effie tiene encima una habilidad de... Para que no la doble. Ah, de verdad no me acordaba de eso. Esa era buenísima. Y después ya si quieres cambiar los jinetes pesados. Yo te quiero rodear. Creo que yo la hice jinetes pesados. Nada, pues sí, claro. Sí, pero aprendiste la habilidad esta. Que me parece tener al corazón normal. Vale, chicos. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Para la próxima... No sé si nos da el tiempo a terminar la pantalla. Algo me dice que esto va a durar más de lo que parece. Además, están acercándose peligrosamente estos por atrás. Creo que voy a tener que enviar a Voido a alguien. Depende más si hay refuerzos. Si no hay, lo terminamos seguro. Veremos a ver. Que no se nos complique con las ballestitas y eso. Pues nada, chicos. Dejamos aquí esta parte de Fire Emblem Path of Radiance. Lo avanzaremos para la próxima ronda. Y mañana nos tocaría Kirby y la Tierra Olvidada. Así que chicos, antes de despedirme. Darle las gracias a todos los miembros del canal. Por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse. Que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. Hasta ahora. Vale, a ver cómo acaba esto. Sí, se oponía que iba a ir a por Gil. No, tiene arco del valor. Mis flechas te alcanzarán, cueste lo que cueste. No sé. Qué suerte es esta.